La medicina tradicional china tiene como fundamento la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, ideología que comparten con las culturas indígenas mexicanas, aseguró el doctor Luis Wangrui, profesor de la Universidad de Beijing. Debo decir que compartimos muchos puntos comunes entre la medicina tradicional china y la medicina tradicional de México. Al abundar sobre las coincidencias que se tienen en la medicina tradicional entre China y México, el especialista detalló. En primer lugar, para la medicina tradicional de los mayas, también utilizan la pentosa y hacen la función para algunos tratamientos. Y también los mayas utilizaron muchas hierbas, plantas medicinales para el tratamiento. Pues estos dos puntos son los que encuentro como los puntos de común. Y actualmente en China, la medicina tradicional de China sigue en moda y todavía mucha gente aplica tratamientos de pentosa, punción o de hierbas para sus tratamientos. El médico tradicional comentó que desafortunadamente hoy en día la mayoría de la gente no tiene confianza en el uso de la medicina tradicional y prefiere la medicina moderna. Sin embargo, declaró que dado que muchos tratamientos modernos provocan síntomas colaterales, hay gente en Europa o Estados Unidos que están volteando a ver la medicina tradicional china para atender sus males. Mencionó que muchas veces le preguntan por qué la medicina tradicional sigue viva y sobre todo, mucha gente la está tomando como una alternativa real frente a los tratamientos modernos a lo que él mismo respondió. A mi parecer, actualmente la cultura de moda también consiste en el bajo consumo de carbón, de bajo consumo. Entonces, esto coincide mucho con las ideologías de la medicina tradicional china, que pretende, decimos, regresar a la naturaleza. Más adelante expresó su confianza de que en la medida que se estudie más la medicina tradicional maya, ésta podrá recobrar la importancia que tuvo entre los pueblos antiguos. Con información de Manuel Bello e imágenes de Jaime López, Notimex.